Ciudad de México, el Universal. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Graue Wechers, canceló el mensaje que iba a emitir a medios de comunicación después del ataque de presuntos porros contra estudiantes, la tarde del lunes. La UNAM invitó la mañana de hoy martes a la emisión de un mensaje del rector que se celebraría a los 15 horas, en el que no habría preguntas, pero hace unos minutos se canceló la presentación del rector y anunció que se emitirá un comunicado. Mientras tanto, se celebran asambleas estudiantiles para determinar acciones a tomar y si se extenderán los paros estudiantiles en 38 escuelas, todos los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, EMP, todos los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, 15 facultades, 3 escuelas nacionales y las 5 facultades de estudios superiores en la zona metropolitana de la Ciudad de México, además de la unidad de posgrados, esta última en el campus Ciudad Universitaria. Las 13 horas de mañana miércoles se espera una marcha, que partirá de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hacia la Torre de Rectoría, para protestar por la presencia de presuntos grupos porriles al interior de la UNAM. Además de paros en las Facultades de Ciencias, Filosofía, Psicología, CCH y Escuela Nacional Preparatoria. ¡Gracias!